Estamos ya a menos de 20 días del Mundial 78. Aldo Proyecto es el jefe de Información Oficial y Relaciones con la Prensa. Proyecto, concretamente, ¿cuántos periodistas acreditados hay? Nosotros calculamos, la acreditación va a comenzar formalmente el día martes próximo. Calculamos que vamos a acreditar alrededor de 4.700 periodistas. Una tarea que, como ustedes saben, ya realiza mi compañero Daniel Galotto. Lamentablemente él no está en este momento, por eso él podría dar mayores precisiones. Pero la cifra que nosotros tenemos prevista y pensamos que es prácticamente inamovible, es decir, que puede variar en 30 más o 30 menos, es de 4.700 periodistas, incluidos 1.200 argentinos. Proyecto, ¿de qué elemento se va a proveer a cada periodista? Bueno, junto con la acreditación, nosotros le vamos a dar una carpeta de prensa que incluye una cantidad de material informativo, para mí realmente importante. Son más de 250 páginas en una carpeta de prensa, que realmente lo hemos pensado como material de trabajo realmente útil para los periodistas. Esto en una primera instancia, acompañado por una folletería a la que no le hemos dado ninguna belleza particular, ninguna sofisticación, sino una preocupación por dar un buen servicio. Que es en definitiva la filosofía que nos marcaron a nosotros, que nos marcó el almirante Lacoste, y que nosotros tratamos de cumplir para con la prensa, que además debemos reconocer es la única que se debe cumplir. ¿Parte de esos elementos prácticos que usted cita, Proyecto, habrá agasajos y atenciones especiales para los periodistas extranjeros? Sí, naturalmente el día 29 hay una función especial para periodistas en el Teatro Colón. El día 4 hay un partido de polo, van a jugar dos equipos del más alto hándicap de nuestro país, en la cancha número 1. El día 8 hay un asado en todas las subsedes, exclusivamente para periodistas. Pensamos convocar ahí realmente a los 4.500 periodistas, este sería nuestro deseo de juntarlos en todas las sedes. Y además de todo eso, nos hemos preocupado por conseguir algunas ventajas, algunos servicios eficientes en el transporte. Es decir, los periodistas no van a pagar, los periodistas acreditados, se entiende, no van a pagar sus traslados en subterráneos, en transporte urbano, van a tener un 50% de descuento en transporte interurbano de media y corta distancia. Y además van a tener un menú de prensa en algo más de 84 restaurantes de la capital de Gran Buenos Aires, restaurantes, bares y confiterías. Un menú de prensa a precio preferencial y con una atención muy rápida, como es indispensable para un periodista que va a vivir realmente apurado, como en general vivimos siempre los periodistas. De acuerdo a lo que usted dice, Proyecto, y si mi memoria no es infiel, jamás se tuvo tantas atenciones con los periodistas en un mundial. Yo no sé si jamás no se tuvieron. Yo pienso que nosotros tenemos un cierto sentido de vocación, de servicio realmente, y que conocemos muy bien lo que necesitan los periodistas. No sé si lo vamos a poder cumplir muy bien, eso nos ayudará a Dios, pero estamos seguros de que estamos poniendo toda nuestra mejor voluntad para que los periodistas trabajen bien. No queremos a través de esto variar ninguna imagen, no queremos ver nada especial. Para nosotros es una obligación atender bien a esos 4.700 periodistas. Con eso nos vamos a quedar contentos. Gracias, Proyecto, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, Proyecto.